El Tribunal Supremo de Justicia instaló una segunda mesa con jueces y juezas de los tribunales de primera instancia en funciones de control, audiencias y cortes de apelaciones de distintos circuitos judiciales con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer a nivel nacional, como parte de las políticas impulsadas por la presidenta del máximo juzgado, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en resguardo y defensa de los derechos de las mujeres. La actividad fue encabezada por la vicepresidenta de la Sala Constitucional del TSJ y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, magistrada Lourdes Suárez Anderson.